Vuela, muy alto así, vuela, muy alto así, vuela, muy alto así Dime, dime, dime de dónde viendes, quiero yo saberlo bien Cuando besas, di que sientes, eres de otro mundo mi bien Haré un camino al cielo, por las nubes buscaré Pues tú vienes del cielo, y en el cielo te hallaré Yo me siento por sobre el arco iris, cuando me dices mi amor Yo no sé si estoy soñando, solo sé que es amor Haré un camino al cielo, por las nubes buscaré Pues tú vienes del cielo, y en el cielo te hallaré Haré un camino al cielo, por las nubes buscaré Pues tú vienes del cielo, y en el cielo te hallaré Yo me siento por sobre el arco iris, cuando me dices mi amor Yo no sé si estoy soñando, solo sé que es amor Haré un camino al cielo, por las nubes buscaré Pues tú vienes del cielo, y en el cielo te hallaré Vuela, muy alto así, vuela Muy alto así, vuela Muy alto así, vuela